En el distrito Calderón, tres sospechosos de robar a un taxista estuvieron a punto de ser linchados. El dueño de la unidad logró escapar. Un vecino lo auxilió y la comunidad capturó a los presuntos antisociales. Don José salió a trabajar temprano, quería regresar a casa pasado el mediodía. La mañana estaba movida, el hombre nunca se imaginó que todo iba a tomar un giro de 180 grados. Los causantes, tres pasajeros que solicitaron ser llevados hasta un cierto lugar y luego más adentro, más adentro, hasta cuando dejaron ver sus verdaderas intenciones. Llévese, llévese todos, digo ya, llévese todos, ahí me sacó la plata, la agenda, me pedían el celular. El chofer aún temblando relató los minutos de terror que vivió. En un inicio los sospechosos se mostraron amigables. En cuestión de segundos la tranquilidad se convirtió en pesadilla. Uno de los pillos intentó herirlo con un arma corto punzante. Yo sentía y sentí, murió mucho, sentía que era por aquí, ya que estoy picado. Al sentir que su vida estaba en peligro, no dudó en escapar. Lo último que pensó fue en las cosas materiales. En un descuido abrió la puerta y se lanzó del taxi en movimiento. El vehículo se encunetó y los detenidos no lograron llevarse. Bajo corriendo, me bajé corriendo para abajo. Y veo, o sea, me sentí que ya bajaban en el carro. Ellos se decían a matar. Cuando huía de los supuestos delincuentes, se encontró con un vecino que lo ayudó. Una llamada alertó a todos sus compañeros, quienes salieron en busca de los sospechosos. Estos fueron alcanzados y estuvieron a punto de ser linchados. La oportuna intervención policial evitó que la turba imponga su justicia. Los pillos recibieron un buen escarmiento. Están advertidos. Si los vuelven a ver por la zona, las cosas serán distintas. Tuvimos que rescatarles, digamos así, para que no sean completamente golpeados porque tuvieron un poco de castigo por parte de los pobladores. Saben que la Unión es la mejor arma de defensa. Todos llegaron al distrito Calderón y todos apoyaron al afectado a poner la denuncia. Esperan que los supuestos malos pasajeros paguen por sus actuaciones violentas. Tenemos un colombiano ahí, junto con los dos ecuatorianos. En esta ocasión corrieron con suerte, salieron con lesiones nada importantes. El dolor pasará mañana, pero las ganas de seguir robando, nadie sabe. En Quito informó Iván Casamen.